¡Mina, qué ha ocurrido, Charlie Brown! La señorita Otmar se está retirando de ser maestra. ¡Ella se va a casar! Dijo que ya era hora de comenzar su propia familia. Han reemplazado a la señorita Otmar. No puedo aceptar esto. ¡No lo haré! Nosotros los Otmaritos podemos ser muy obstinados. Dígame, señor. Supongo que podríamos dividir en lugar de restar. Sin embargo, corriendo el riesgo de ofenderla, la señorita Otmar nunca lo hizo de esa manera. ¿Sí, señor? ¿Quiere que yo golpee los borradores de tiza? ¡Sí, señorita Alberson! ¡Me encantaría! Le debo agradar a la señorita Alberson. Es un privilegio ser elegido para golpear los borradores. Mis recuerdos de la señorita Otmar se van con el polvo de la tiza. No, ese era su nombre de casada. En la vida real, es la señora Otmar. Están con mis amigos. Presentando al buen Charlie Brown. Están con mis amigos. Por Schultz. Están con mis amigos. Están con mis amigos. Están con mis amigos. Gracias por ver el video.